¿Qué es el futuro de las redes sociales? ¿Qué es el marketing de algunas empresas? Pensar que ya estoy, ya estoy, estar no es suficiente, hay que saber manejarse. El marketing emocional que en definitiva viene a ser lo que se está llamando el marketing de tercera generación, pues consiste, como vamos a ver en la conferencia, en aplicar, básicamente en sorprender a nuestro cliente. Es decir, cuando algo nos emociona nos acordamos y se lo contamos a los demás. Entonces esa es la base de crear una estrategia de marketing, de que los demás hablen de nuestro comercio, de nuestro negocio. Y lo bueno de esto es que tiene muy poco coste, al contrario que las grandes corporaciones y grandes empresas tienen que gastarse presupuestos millonarios, pues nosotros podemos, cualquier comercio pequeño, puede implantar una estrategia de marketing emocional sin prácticamente ningún coste y que da unos resultados muy interesantes. Es una cuestión más de actitud que de herramientas. Es decir, nosotros intentamos es trasladarle la actitud al comerciante para que luego él busque sus herramientas. Hoy vamos a traer varios ejemplos de pescaderos, de carniceros, de personas que han implantado una estrategia de marketing emocional y está funcionando fenomenal. Cada uno se busca a su manera. La clave es sorprender a nuestro cliente. Comunicar pues es todo, ¿no? Comunicamos hablando y comunicamos con el tono de voz y comunicamos con nuestros gestos y eso, pues dentro del comercio, pues es algo a lo que también hay que prestarle mucha atención y no dejarlo de lado, ¿no? Tiene un peso importante la comunicación y pues venimos a hablar de gestos, a hablar de expresiones faciales, del tono de voz, de cómo podemos conocer un poquito mejor a nuestro cliente con el objetivo de ayudarle y de colaborar mejor con él en que él, en cierto modo, satisfaga su necesidad, ¿no? Una herramienta muy potente. Y lo que intentamos un poco es descubrirle la idea de que el diseño es una gran herramienta para emprender y para posicionar su marca, para ayudarle a crear sus ideas. Principalmente lo que vamos a hacer hoy también es estimularles a nivel de motivación y en este momento que hay crisis y crisis de la fuerte, lo que no puede haber es crisis de ideas. Y lo que intentamos es trabajar sobre eso. No hablamos de inversiones grandes ni pequeñas, porque al final los problemas del diseño son los mismos de una gran multinacional que de una empresa pequeña. Una empresa grande también necesita gran inversión para proyectar una idea, para producirla, para desarrollarla, para distribuirla. Una empresa local tiene los mismos problemas, son problemas de escala. Lo que intentamos con la ponencia es un poco hablar del grado de motivación que necesita un empresario de ayudarle a entender que el movimiento de crisis no puede pararle con respecto a lo que es innovar y crear y que el diseño es un proceso intelectual que la ayuda a establecer nuevas herramientas, sobre todo de comunicación, de producto, de marca. La Semana del Emprendedor es una semana muy importante que estamos organizando del gobierno canario en todas las islas y lo que queremos llegar es a todos los posibles emprendedores, a aquellas personas que quieran iniciar un negocio, pues de explicarles los mecanismos, así como los diferentes mecanismos que tenemos para que puedan poner en marcha dicho negocio. Hay que recordar que ahora mismo las pymes son las que generan mayor empleo en Canarias y por lo tanto es necesario, cuantos más negocios se ponen en marcha, más en el contexto que estamos, pues bienvenidos sean. Estas jornadas tienen mucho éxito. Aquí se puede ver que en la isla de Lanzarote, incluso otros años, hemos hecho nada más que un día las jornadas. Este año es la primera vez que la hemos extendido a varios días, en concreto dos días, y estamos teniendo un éxito absoluto. Es decir, las jornadas están siempre en afuera o completo.